Para que seguir con este juego En el que pierde quien se enamora primero Y esa fui yo, y como lo siento Yo no me sabía esa regla en este juego Y para que les viento yo se me enamore De esos ojos bonitos y su forma de ser Y para que mentirte yo se me enamore Te dediqué canciones para hacerte entender Yo si te quería y lo sabías Pero tú no sabías ni lo que querías Que te digo, pensaba que si me casaba Pero esa boda ya quedó cancelada Porque no te importó lo que por ti yo hacía Pensaba en ti todo el tiempo, cada noche y cada día Pero si es lo mejor, mejor sal de mi vida Quizás después de ti yo encuentre el amor de mi vida Y solo vete De eso que te vaya muy bien Y ya no regreses Porque sé que si vuelves yo vuelvo a caer Y para que les miento yo se me enamore De esos ojos bonitos y su forma de ser Para que mentirte yo se me enamore Te dediqué canciones para hacerte entender Que si te quería y lo sabías Pero tú no sabías ni lo que querías Contigo pensaba que si me casaba Pero esa boda ya quedó cancelada Yo sé que me faltó para que tú estés conmigo No encuentro ya que hacer pa' ti dejarte en el olvido No te he dejado atrás de una vez te lo digo Y el dejarte de amar todavía no lo consigo Yo sí te quería y lo sabías Pero tú no sabías ni lo que querías Contigo pensaba que si me casaba Pero esa boda ya quedó cancelada Y solo vete De eso que te vaya muy bien Y ya no regreses Porque sé que si vuelves yo vuelvo a caer Y solo vete Y solo vete Y solo vete Marjada